Música 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 La tierra de mis amores La tierra de mis amores Que vecina llena de amor Que vecina llena de amor Você lo suo enfiction Lleno de felicidad Yo suo enfiction Lleno de felicidad maxiano de felicidad Quiero ver felicidad, hay felicidad, felicidad Quiero ver felicidad, las tierras lindas de mis amores Quiero ver felicidad, 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 felicidad Quiero ver felicidad Quiero ver felicidad Quiero ver felicidad ¡BRAVO! 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 ¡Acá me encuentro con mi prima Solita Álvarez en el plebeio! ¡BRAVO! ¡Nos vemos en el día de las madres! Un abrazo para todas las mamitas con todo nuestro corazón ¡A ver con mi mamita linda! ¡BRAVO! ¡Una madre maravillosa hasta Estados Unidos tía Juanita! ¡Acá está muy preciosa y grato! ¡Nuestra abuela! ¡Una salsita! ¡Una salsita! y la fama no va a estar y ya son como 15 cantan sus bellos hijos sus bellos hijos sus bellos hijos hoy día con Beto Chigues el conjunto más conocido como Los Chánfeles oye, dice así yo soy quien canta así lo que han venido a escuchar yo me moro del regreso yo aunque te voy a brindar y cantan las vidas con risas y penas de momentos malos y de cosas buenas y quiero al divertirse el malvado que me lo guarda el tiempo para la tristeza vamos a hablar que comienza que me pasan siempre en casa en la noche y Gracias.